Guarache de tres piquetes y un sombrero panameño En el hombro un bule de agua, machete funda de cuero De sol a sol trabajaba cuando viví en el cerro Tanto tienes, tanto vales, mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela, al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos y esas siempre van conmigo Se formó un gran remolino y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero y mis parcelas verdearon Y de allí para adelante mi pobreza se ha acabado Detrás del miedo hay dinero, yo lo tengo comprobado Tuve que lanzarme al agua a lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar siempre jalo la tambora Un tiempo fui campesino, Sergio Vega siempre toca La vida prestada Nachito y que cante la patrona Michoacana es mi tierra, donde a gusto me paseo Con pura gente chingona, de guaraches y sombrero Gracias viejo a tus consejos, colmillo del lobo viejo